Cuando andas enfermo Toma tu bote loco No, no puedo porque estoy enfermo Tu primera chamba Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba Cuando no te dejan comer papas Mi mamá me dijo que te tomara una foto de ahorita La niña fresa ¿Te toca andar en camión? No Nunca voy a andar en camión, nunca Las narraciones de mi hermano Llega el once, llega el bote ¡Ya comemos! Quedó perfecto el audio Quedó perfecto Cuando andas antojado Disfraces chidos Y a largas filas afuera de las casas Para recoger sus dulces Ahí estaba un transformer Cuando te dan un naranjazo Yo vine Fue a esto Cuando te avientan al pastel Dos, tres Ya, ya, ya La niña maniquí No es un chico malo Solo quiere ser el mismo La niña Selena Caca Ah, pero tú tienes los Cuando eres belicona Tutoriales de fútbol Perdóname Perdóname Este no fue No me salió bien Otra vez Cuando grabas a tu mamá Que no se sume y porque Mi mamá Aparece hermana Con esa falta Padre Cristo Hermana Cuando cae el aguinaldo Cuando cae el aguinaldo Y luego Y luego Lo Pregunta ¿Cuánto cuento tu silencio? ¿Por qué? Porque quiero que te calles Cuando vas al pollo El niño clavadista Cuando te gusta un niño ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, pero me gusta un niño ¿Cómo que te gusta un niño? No te preocupes Está bien p***o Cuando ponen tu rola Cuando llega el pastel A ver, viene el pastel ¿Quién va a cantar las mañanitas? Dame permiso ¡Que me des permiso! Ya lo Ya lo El niño inteligente Cuatro más cuatro Ocho Uno por ocho 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 por uno Ocho La raíz cuadrada es 64 Ocho Tres más cinco Ocho Dos más seis Ocho Siete más uno Ocho Último Y te ganas un beso Cuatro por dos Ocho La niña desmadrosilla Todos están contra ti Hazte las de pedo aquí Cuando eres fan de Soy Luna ¿Cómo ven a esta desubicada? Diciendo que Hanna Montana es una copia de Soy Luna Te niego a ver Hanna Montana La niña imitadora Toda esta cantidad de llaveros hablan Por ejemplo Ay, ¿qué estoy haciendo? Un llavero Estoy haciendo un llavero La niña señora Cuando no sabes si tu hija tiene seis meses o 62 años O sea, está molesto porque estamos aquí echando baño y no la dejamos dormir Y Carlota Cuando te llevan a misa El Señor Jesús Que hizo oír al sol Hablar al mudo Cuando te dejan con tus primos Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Cuando te graban comiendo Cuando te dan un taquis fuego Ay, Diosito Sintió el poder del picante Las comidas de mi carnal Protéjeme señor con tu espíritu Protéjeme señor con tu espíritu Protéjeme señor con tu espíritu El niño señor No estoy jugando Estoy hablando de verdad Vente, vente No, pues eso que es mi hija Yo no tengo miedo ¿Por qué me dices que no me asusto? Si no tengo miedo yo Yo estoy grande No soy chiquito Usted no me ñañe Ya Los niños y las albercas Mi papá ya no duerme en la casa Porque mi mamá le encontró unos mensajes Cuando te quitan el diente A lo que yo vine Fue a esto Las tareas de mi hermana A la changa le encargaron Llevar impreso un calamardo Y yo le imprimí un calamardo guapo Y un calamardo no guapo Y resulta que tenía que llevar un calamardo normal Cuando te trolean Yo David Muñoz Cortés Autorizo a mi hijo Que a mi hijo Axel Le pongan las tres vacunas faltantes A los correspondientes a los siete años ¡Ira Marí! ¡No! Cuando te gusta Wisin y Yandel ¡Venga acá! ¡Ah! ¡Pero tú tienes lo! ¡No! 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 Tienes un cuerpo Final inesperado Sí, está rico Cuando te hacen una broma Jeje el muchacho viendo la broma Jaja espantadito Cuando molestas a tu hermano ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, pobrecito bebé! Tu primera chamba Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la Los libros para colorear Cuando no traes cambio ¿Cuánto le debo? ¿Qué fue, perdón? Eh, un taco ¿Serían seis pesos nada más? ¡Cobre, sí! ¡Híjole, señora! ¿No tendrán los seis pesos? Eh, no tengo Señora, pero ahí son seis pesos No, porque si me voy a comprar Algo en la tienda No creo que me lo cambie Pero usted por... Sí Señora Cuando te llevan al estadio ¡Uy, papá! Mira, hija ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, Dios mío! El otro día ¡Aquí le vamos! ¡Ajú, jazúl! Cuando te enseñan a sumar Tu amigo el estudioso Cuatro más seis ¿Cómo lo haces tú? Con los dedos Como manzanas A ver, si tienes seis manzanas Y le sumas cuatro manzanas Hay que poner los dedos Porque así no voy a poder Tengo seis manzanas Y le vas a sumar cuatro manzanas El niño chambeador Te alcanza para la comida Y para el juguete, güey Ok, ¿vamos a comprar un juguete? Sí, tú ¿Puedes acompañarme a comprar uno? ¿Yo te acompaño? Sí, vete, vamos Vámonos, vete Ahí voy, espérame Yo te voy a acompañar, pues No creo que me vas a bañar, eh A ver, ¿cuál juguete quieres? A mí no me estás bañando A mí no me estás bañando Ahora bañando Bañando ¿No te gusta bañarte? No me gusta No me gusta No me gusta ¿Por qué no te gusta bañarte? Quería comprar un juguete No, eso es malo ¿Quieres un juguete? Esta sí, la, esta sí Esta sí quiero Esta sí Páganla, pues Páganla, pues Cuando te gusta Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza se muere de suicida Por la infidelidad y el engaño Kimberly Loaiza fallece por suicida El engaño de cuando Dios Subió Subió la, la, la empresa de Kimberly O sea, aquí la La, no, Kimberly El perfil de Kimberly Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN